Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tu te alejaste me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Sin calor y sin consuelo voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que te sepa comprender Sin amor y sin consuelo voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente Desde que tu te alejaste me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Música ¿Dónde andará mi concepida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Que le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa ingrata ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Me mataran las meras penas Si ya no vuelve sin sabor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca acabado vuelva a sufrir Yo me borracho en las cantinas Dicen que el dinero es el que quita el sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Me mataran las meras penas Si ya no vuelve sin sabor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca acabado vuelva a sufrir Música Cuando uno mira Ya son las seis de la tarde Cuando uno mira Ya es viernes Cuando uno mira Ya se terminó el mes Cuando uno mira Ya se terminó el año Cuando uno mira Ya pasaron cuarenta Cincuenta o sesenta años Cuando uno mira Ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos Cuando uno mira Perdimos el amor de nuestra vida Y ahora es tarde ya para volver atrás No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo No dejes de tener a alguien a tu lado Porque tus hijos pronto no serán tuyos Y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta En donde lo único que vamos a extrañar Será el espacio que solo se puede disfrutar Con los amigos de siempre Con esa persona especial Con el amor de tu vida Tu compañero o tu compañera Ese tiempo que lamentablemente no vuelve jamás Es preciso eliminar el después Después te llamo Después lo hago Después lo digo Después yo cambio Dejamos todo para después Como si el después fuese lo mejor ¿Por qué no entendemos que después El café se enfría? Después la prioridad cambia Después el encanto se pierde Después temprano se convierte en tarde Después la añoranza pasa Después las cosas cambian Después los hijos crecen Después la gente envejece Después el día es noche Después la vida se acaba No dejes nada para después Porque en la espera del después Tú puedes perder los mejores momentos Las mejores experiencias Los mejores amigos Los mayores amores Acuérdate que el después Puede ser muy tarde El día es hoy Nunca estamos en edad De posponer nada Ojalá tengas tiempo Para compartir este mensaje Si no Déjalo para después Siempre juntos Siempre unidos Siempre hermanos Siempre amigos Siempre en el amor Quiereme como te quiero Acarínciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo Me quiero perder Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel Encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Si la muerte nos separa Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo Me quiero perder Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel Encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Saludos para Daniel Mendoza Fernández Y familia Que se encuentra Ahí trabajando En su tienda Esquina Aldama Contreviño Hola Daniel ¿Cómo estás? Ojalá te encuentres bien Bueno Pues nos vamos Con más música Aquí en La Morenita San Juan Tu mamás Te encuentres bien Ojalá te encuentres bien Tienes un poco Tienes un poco Ojalá te encuentres bien Tienes un poco Tienes un poco que te encuentres bien Te vi pasar con uno que no conocí, muy triste me quedé Cuando te vi, sé que me quisiste hablar, pero él no te dejó Y yo comprendí que tú eras para mí y tú comprendiste es igual Por eso yo te sigo queriendo aquí, siempre en mi alma estás Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar Te vi pasar con uno que no conocí Muy triste me quedé Cuando te vi, sé que me quisiste hablar, pero él no te dejó Y yo comprendí que tú eras para mí y tú comprendiste es igual Por eso yo te sigo queriendo aquí, siempre en mi alma estás Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar Esa tarde serena Y el rumor de mejillas cuando tu primer beso me lo entregaste a mí No perdí la esperanza de volver a estar juntos Y primero Dios mañana volveré De mi viaje tengo listo el pasaje para estar junto a ti Este tiempo que estuve lejos, extrañándote día y noche Aprendí que sin tu cariño yo no puedo vivir Recordaba tu amor tan blanco, que tu risa tan bien, tu llanto Mil detalles y tantas cosas que yo tengo de ti Y tu primera pena cuando tome tu mano esa tarde serena Y el rumor de mejillas cuando tu primer beso me lo entregaste a mí No perdí la esperanza de volver a estar juntos Y primero Dios mañana volveré Volveré de mi viaje tengo listo el pasaje para estar junto a ti Volveré de mi viaje tengo listo el pasaje para estar junto a ti No perdí la esperanza de volver a estar junto a ti Que ya no pueden llorar, tanto amor, ni a tus enojos, que a nadie más pude amar Si te vas, no habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas, como yo, si otra vez dices adiós Tantas veces te has marchado, que una más me da igual Hoy te irás, me dirás adiós y a mi corazón no volverás Si te vas, este es el momento Ahora sí te puedes marchar En verdad, no lo lamento Que hoy te tenga que olvidar Si te vas, no habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas, como yo, si otra vez dices adiós Tantas veces te has marchado, que una más me da igual Hoy te irás, me dirás adiós y a mi corazón No volverás No volverás No, no vuelvas jamás No, no vuelvas jamás Ya no te puedo amar No, no vuelvas jamás Vengo a despertarte aunque muy dormida estés A ofrecerte mi alma y mis cantares otra vez Oye que mis notas son suspiros de placer Porque a ti te canta quien siempre te ha de querer Porque a ti te canta quien siempre te ha de querer Ya me voy lejos de aquí Solo sabe Dios que será de mí Este adiós te vine a dar Vuelvete a dormir y vuelve a soñar Siento que mi vida muy pronto se va a acabar Sin tu pensamiento conmigo nunca ha de estar Esta noche oscura me gustó para venir Muy lejos de ti se me oscurece el porvenir Muy lejos de ti se me oscurece el porvenir Ya me voy lejos de aquí Solo sabe Dios que será de mí Este adiós te vine a dar Vuelvete a dormir y vuelve a soñar Vuelvete a dormir y vuelve a soñar Amigos nuestros agradecemos infinitamente Sigas en sintonía de Radio La Morenita Tu radio te informamos que contamos con el libro Echos de lejanas voces del licenciado Josué Bedía Para ustedes, para que conozca más de nuestra cultura De nuestro Romita Echos de lejanas voces Crónicas romitenses de tiempos idos Lo encuentras con nosotros en el puesto de revistas Publicaciones Díaz o bien en Echeverría Número 36 aquí en Romita Gracias por seguir en sintonía de La Morenita Tu radio 88.7 FM www.esplique.com Búscanos en Facebook Continuamos con nuestra programación ¡Suscríbete! 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 Eres una bonita niña, una bonita joven, una bonita chica, una bonita niña Que alimentas tanto el amor, con un detalle, con un te quiero Que alimentas tanto el amor, con un detalle, con un te quiero Zapatillas, higueros, unas bonitas medias, un sensual baby doll Con un perfume de París, y en un mariachi tu canción Con un perfume de París, y en un mariachi tu canción Chica atrevida, ¿dónde estás amor? ¿Cuánto te extraña ya mi habitación? Quiero besar tus labios de una vez, quiero tu cuerpo una y otra vez ¿Dónde estás amor? ¿Que te extraña aquí mi habitación? ¿Dónde estás amor? Tu bile está en el tocador ¿Dónde estás amor? Tus ligueros están en el buro ¿Dónde estás amor? Tu perfume está en tu ropa interior Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día Por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM La modernidad de Bromita Tu radio Estás escuchando La modernidad de Bromita La modernidad de Bromita La modernidad de Bromita de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM de la Moenita de Bromita tu radio de la Moenita de Bromita Lágrimas son las que están llorando el cielo Lágrimas son las que estoy llorando yo Lágrimas son las que dicen que me duele me mata tu ausencia me apena tu adiós si oyes llorar una vez en tu camino si ves morir de ser un manantial piensa que yo también sin tu presencia sufriendo llorando me muero de amor Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir al recordar que nuestro amor tan lindo amor no, no pudo ser me dejó me dejó de la ilusión y se murió el sueño azul de la ilusión no, no pudo ser no, no pudo ser te vi partir te vi partir y se murió el sueño azul de la ilusión lágrimas son las que están llorando mi alma pensando que tienes tal vez otro amor otro amor si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho díselo hoy sé muy bueno en vida hermano en vida si deseas dar una flor no esperes a que se mueran mándala hoy con amor en vida hermano en vida si deseas decir te quiero a la gente de tu casa al amigo cerca o lejos en vida hermano en vida tu serás muy muy feliz si aprendes a ser felices a todos los que conozcas en vida hermano en vida nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores llena de amor corazones en vida hermano en vida hay una frase capaz de abrir muchas puertas en serio abuelito si nunca falla enséñamela enséñamela abuelito esa frase maravillosa es por favor úsala siempre un mensaje de la oficina de derechos humanos del vicariato de puerto ayacucho ayer yo tuve un cariño un cariño un cariño que quise tanto que cuando yo lo recuerdo la pena la pena me va matando con amor y con anhelo yo le di mi corazón sin pensar sin pensar que ella algún día me pagara con traición y se fue se perdió en la lejanía ay mi alma ay mi alma lloraba por este día se perdió se perdió y se perdió y se perdió y me quedó como algo que ya no existe se fue se fue cuando la quería se fue como un triste día me deja enero sabroso me quedo lleno de enojos se fue cuando la quería se fue como un triste día me deja enero sabroso me quedo lleno de enojos y con amor y con anhelo con amor y con anhelo yo le di mi corazón sin pensar que ella algún día me pagara con traición y se fue se perdió en la lejanía ay mi alma lloraba lloraba por este día se perdió como ave que vaca triste y me quedó como algo que ya no existe se fue cuando la quería se fue como un triste día me deja enero sabroso me quedo lleno de enojos se fue cuando la quería se fue cuando la quería se fue como un triste día me deja enero sabroso me quedo lleno de enojos olvidemos por un momento de cómo está el mundo y reflexionemos sobre cómo está nuestra familia hoy la humanidad está pasando su peor momento en la historia moderna pero la epidemia no es la causa es la consecuencia de un conflicto más profundo el covid ha sacado lo peor de nosotros ha mostrado nuestra verdadera naturaleza ha mostrado el egoísmo humano en su estado más puro el egoísmo no sabe de estatus sociales desde gente en los supermercados comprando todo el papel de baño que podían hasta gobernantes acaparando todos los insumos médicos sin importar que el país de al lado no tuviera nada hoy el mundo está de cabeza y la cuarentena nos ha desconectado del mundo para conectarnos con nuestra familia pero lastimosamente la violencia doméstica se ha triplicado la delincuencia está en aumento y la indiferencia por el prójimo hoy es más peligrosa que el virus mismo todos los humanos seguimos sin entender que lo más valioso que tenemos no es lo material no son los carros que hoy puedes usar ni las joyas que hoy puedes lucir es el tiempo hoy todos están preocupados por el dinero que están dejando de ganar en lugar de sacarle lo mejor a la cuarentena siempre recuerda que podemos producir más dinero pero nunca más tiempo llegamos a este mundo con las manos vacías y nos iremos con las manos vacías lo aquí ganado aquí se queda lo único que contará cuando ya no estemos aquí son los momentos felices que pasaste con tus hijos ellos te recordarán como los hayas tratado de niños al morir no nos llevaremos nada material el tiempo es el tesoro más precioso que tenemos por eso es limitado si le dedicas tiempo a un ser querido le estás entregando una parte de tu vida así que relájate ese gran negocio que tienes en puerta ese proyecto que quieres emprender ese curso que quieres tomar ya llegará todo ocurre en el momento oportuno hoy encárgate de disfrutar el tiempo con tu familia lo que hoy siembras mañana serán recuerdos para tus hijos serán enseñanzas será el amor con el que ellos en unos años educarán a tus nietos no desperdicies tu tiempo preocupándote por cosas que aún no pasan y mejor disfruta cada minuto vivo aprende a ver con el corazón y no solo con lo que perciben tus ojos la vista a veces es engañosa el valor de las personas no lo determina el auto que maneja o la casa donde vive sé empático comparte lo que tienes y no lo que te sobra predica con tu ejemplo y recuerda que lo que hoy siembres será lo que mañana coseches los hechos 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 que no te habrán dicho que no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio perdido en tus días para llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice hay un capricho que no has realizado Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto quiero ser El primer tonto quiero ser El primer tonto quiero ser Recuerda mijito, siempre debes pedir el favor Debes saludar Y nunca dejas de decir gracias Si abuelita Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos Del Vicariato de Puerto Ayacucho Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver Si cambiabas y tú Ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú Ni me miras Ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentiras Sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos Sería lo primero Sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho Díselo hoy Sé muy bueno En vida hermano en vida Si deseas dar una flor No esperes a que se mueran Mándala hoy con amor En vida hermano en vida Si deseas decir te quiero A la gente de tu casa Al amigo cerca o lejos En vida hermano en vida Tú serás muy muy feliz Si aprendes a ser felices A todos los que conozcas En vida hermano en vida Nunca visites panteones Ni llenes tumbas de flores Llena de amor corazones Llena de amor corazones En vida hermano en vida Hoy quedamos a mano La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Cada quien su camino Cada quien su destino Que nos bendiga a Dios Por eso sin un reproche Mi compañera levanto yo Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Llegamos al fin a mano Viva la vida, viva el amor Hoy quedamos a mano La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Nos decimos adiós Cada quien su camino Cada quien su destino Que nos bendiga a Dios Por eso sin un reproche Mi compañera levanto yo Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Jugamos al fin a mano Viva la vida, viva el amor Y el saludo es para ti Ahí en el Face No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes Les digo que Le pasamos sus videocassettes A un CD, a un DVD O bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad Aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes O bien al 432-115-4377 Continuamos Yo siento que te quiero Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Guarda mi equipaje Por favor Que no voy a partir Rompe mi boleto De viajero Me quedo Me quedo a divertir A recrearnos Con la piel Como lo hicimos ayer Y en ausencia del amor Entregarnos por placer ¿Y qué más da? Una noche ¿Y qué más da? Una noche Como tantas Que han pasado Y si el amor Hace tiempo Se ha marchiado De mi casa De mi cama ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Una noche ¿Y qué más da? Una noche Como tantas Que han pasado Y si el amor Hace tiempo Se ha marchiado De mi casa De mi cama ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Una noche ¿Qué más da? Una noche Como tantas Que han pasado Y si el amor ¿Y qué más da? Una noche ¿Y qué más da? Una noche Como tantas Que han pasado Y si el amor Hace tiempo Se ha marchiado De mi casa De mi cama ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio El radio Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro Que volteó Y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que volteó Y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que me mira Casimira Casimira Me hacía señas Me hacía señas Para que yo la invitara A bailar toda la noche Y parte de madrugada A bailar toda la noche Y parte de madrugada A bailar toda la noche Y el cuerpo Lo que aguantara Los defectos Que ella tiene Yo se lo digo enseguida Que chaparra Friete y visca Y copia cuando camina Con un ojo Está mirando Y con el otro Casimira Nos pusimos a bailar Sin que nada me importara Nos pusimos a bailar Sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno La indina se jaloneaba Y cuando estaba en lo bueno La indina se jaloneaba No tenía una pata Coja Y casi mira Se la deaba Los defectos Que ella tiene Yo se lo digo enseguida Que chaparra Friete y visca Y copia cuando camina Con un ojo Está mirando Y con el otro Casimira Los defectos Que ella tiene Yo se lo digo enseguida Que chaparra Friete y visca Y copia cuando camina Con un ojo Está mirando Y con el otro Casimira La casa de los espejos Hace muchos años En un lejano pueblo Había una vivienda abandonada Que era conocida Como la casa de los espejos Un día Un viajero Que buscaba refugio De la lluvia Entró y se quedó En una de las habitaciones Para su sorpresa Se dio cuenta De que había Otros cien hombres Más Observándolo fijamente El viajero Le sonrió Y los saludó Con su mano Y los cien hombres También Le sonrieron Y los saludaron Cuando la lluvia paró El viajero Se fue de la casa Y pensó Que lugar tan agradable Creo que vendré Más seguido En su camino Se cruzó Con un vagabundo Y le dijo Que podría Refugiarse En aquella casa El vagabundo Fue Y entró A la misma habitación Pero A diferencia Del viajero Él se sintió Amenazado Por los cien hombres Pues Lo miraban fijamente Con expresión agresiva Y parecía Que estaban A punto De atacarlo El vagabundo Salió Enojado De la casa Y pensó Que lugar más Horrible Nunca más Volveré Moraleja El reflejo De tus gestos Y acciones Es lo que proyectas Ante Los demás Les habla Su amigo y servidor Kiko Díaz Amigos nuestros Gracias por seguir En sintonía De radio La morenita Tu radio Respeto Todos lo queremos El problema Es que no todos Sabemos Cómo obtenerlo Lo primero Que tenemos Que tener Bien claro Es que el respeto No se impone Este se va ganando Poco a poco Mediante una serie De actitudes Que vamos adoptando Si puedes ganarte Su admiración Como persona Entonces habrás ganado Aquí hay algunos tips Para lograrlo Número 1 Respétate a ti mismo Este es el primer paso Para poder tener Una relación sana Tanto contigo mismo Como los demás Muchas veces Nos enojamos Cuando nos faltan Al respeto O no nos toman Con seriedad Nos duele muchísimo Que nos traten así Lo curioso Es que jamás Nos damos cuenta Que nosotros mismos Somos los primeros En hacerlo No nos respetamos Lo cual Es aún más grave La clave está En quererte Pero más importante Autorespetarte Porque si tú No sientes Respeto Y aprecio Por ti mismo Nadie se va a encargar De sentirlo por ti Empieza Aceptándote Tal y como eres Claro que hay Muchas cosas De nosotros Que desearíamos cambiar Pero desafortunadamente No siempre es posible Debes aprender A amarte Y a valorarte Tal y como eres No puedes vivir Lamentándote Por algo De lo que No tienes Control Esto no quiere decir Que no le darás A tu cuerpo El cuidado Y atención Que merece Es necesario Que te ejercites Regularmente Y te alimentes Bien Al hacerlo Demuestras Que tienes Dedicación Y compromiso Por tu salud Y bienestar Lo cual Es de admirar También es importante Que cuides Tu aseo personal Algo tan simple Como tener mal aliento Puede tener Un gran impacto Negativo En tu imagen Lo mismo pasa Si tienes Una vestimenta Desaliñada Cabello descuidado Y mal olor Al no cuidar Tu aspecto físico Es una forma De transmitirle A los demás Que no te importa Entonces ¿Por qué Debería de importarle A ellos? Número 2 Sea auténtico Este punto Está muy relacionado Con el anterior Porque el pretender Ser alguien Que no eres Es otra manera De faltarte Al respeto No hay absolutamente Ninguna buena razón Para fingir Ser alguien más Para empezar Muchos tenemos Una muy buena habilidad Para detectar Personas falsas Casi siempre Hay algo raro En ellas Lo cual provoca Que no confiemos En su palabra Además Las mentiras Que se van acumulando Suelen salir A la luz Tarde o temprano Para ser una persona Auténtica Es obvio Que tienes que ser Tú mismo Pero eso no significa Que vas a caer En el conformismo Lo ideal Es constantemente Buscar maneras De mejorar En todos los aspectos De tu vida Pero siempre Manteniendo la esencia Que te caracteriza Nunca hagas algo Solo para impresionar A alguien El buscar La aprobación De los demás Solo para sentirte bien Daña tu autoestima Severamente Lo mismo ocurre Cuando no tienes El valor De expresar Tus sentimientos Y opiniones Muchas veces Nos quedamos callados Porque no queremos Estar en desacuerdo Con nuestros amigos Y familiares Creemos que Si no aparentamos Pensar igual Que ellos La relación Se debilitará Esto no es verdad Debemos entender Que no siempre Estaremos de acuerdo En cada argumento Y está bien Eso es lo que Nos hace únicos Siempre y cuando Te expreses Civilizadamente Y respetes La opinión De los demás Estás en el camino Correcto Número 3 Respeta a los demás Tal vez parezca Que está de más Decirlo Pero la realidad Es que algunas personas Exigen respeto Sin ellos Respetar primero La regla de oro Es simple Trata a los demás Como a ti Te gustaría ser tratado Por eso es fundamental Que siempre Seas educado Con todos Acostúmbrate A dar las gracias A decir por favor No menosprecies A nadie Y dirígete A todos Con respeto En situaciones Delicadas Y de mucha tensión La tolerancia Debe ser prioridad No reacciones Con enojo A los errores De los demás En vez de eso Aporta soluciones O crítica constructiva No olvides Que tus palabras Pueden tener mucho peso O influencia Sobre otras personas Lo mismo Aplica para esas ocasiones Que sentimos Celos Al ver Los logros Ajenos Sentir un poco De envidia De vez en cuando Es normal Ya que somos seres Competitivos Por naturaleza Pero lo que no Debes de permitir Es que ese sentimiento Se apodere de ti Déjalo de lado Y felicita Sinceramente El éxito De esas personas Que te rodean Por último Bajo ninguna circunstancia Hables mal A las espaldas De otros Ni participes En chismes De ningún tipo El decir Comentarios Negativos En su ausencia Solo te hace ver Mal a ti Lo único que logras Es verte como una persona Sin principios Si tienes un problema Con alguien O si no te parece Correcta alguna De sus acciones Díselo de frente Hay formas apropiadas De dialogar Y expresar tu descontento Número 4 Sé humilde Y honesto Si tienes un gran talento O has conseguido Un logro importante No es necesario Alardear Constantemente De él No hace falta Que lo vayas Presumiendo Porque serán Los demás Quienes acaben Hablando de él El estar Elogiándote A ti mismo Te hace ver Arrogante Y en ocasiones Necesitado De atención Deja que tus acciones Hablen por sí solas Ser humilde También significa Estar abierto A aprender Cada día De quienes te rodean Sería un gran error Tuyo El creerte Un sabelotodo Y pensar Que nadie Tiene la capacidad De aportar Algo de valor A tu vida También debemos Recordar Que nadie Es perfecto No ganas nada Diciendo Que nunca cometes Un error O que no tienes Debilidades El error No es cometerlo Sino no reconocerlo Y no aprender De él En cuanto a la honestidad Esta se encuentra Muy vinculada Con la humildad Muchas veces Para ser humildes Hay que ser honestos Con nosotros mismos Solo así Podemos evitar Caer en esas conductas Que nos perjudican Si realmente Eres honesto Estarás actuando Acorde a tus palabras Y pensamientos Es por eso Que es de suma importancia Que cumplas Lo que prometes Cuando hacemos Lo que decimos Que vamos a hacer Empezamos a ganar Credibilidad Y confianza Ante los ojos De los demás Dale valor A tu palabra Y ya verás Como las personas Van a respetarte Aún más Continuamos con la mejor Música norteña Aquí en Radio La Morenita Tu radio Gracias por estar En sintonía Del 88.7 FM www.esplique.com Señal por internet Para todo el mundo Pásale Quesada Apenas se está poniendo Bueno en la jugada Pongan atención Señores Lo que pasa En la jugada Música en la jugada Música de la jugada Música de la jugada ¡A invitarlo a una jugada! ¡Vamos a hacer corralito! ¡Anda borracho, quesada! ¡Bastante dinero tiene! ¡Vendió cuatrocientas vacas! ¡Para calentar la mesa! Ya cinco mil comenzaron Luego subieron de todo Después de a cien mil la mano Cuando se cayó una carta De la manga la sacaron Quesada aventó la mesa Y una derecha brilló Pero un mirón a su espalda Fue quien se la arrebató Quesada rueda en el suelo Y otra escuadra le sacó Eso no se le hace nombre Menos cuando es conocido Y los mirones corrieron Y los mirones corrieron Salieron desfavoridos Cuando sonaron las armas ¡Cayendo muertos y heridos! ¡Cayendo muertos y heridos! ¡La muerte no quiere nada! Pero le encanta el relajo Quedaron seis hombres muertos A Quesada no mataron La baraja ensangrentada Así sus cartas quedaron Estos eran dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir cedioquis Rebaron guanacebí Ellos traiban dos caballos Un oscuro y un jovero En lo oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Te amaré Hasta que la muerte Nos separe Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianza Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Bailador Ese par de anillos grabados A todas las chicas A todas las chicas Las ha enloquecido Las ha trastornado Con su forma de bailar Las muchachas lindas No quieren bailar Están esperando Sergio el bailador Porque tiene gracia Para moverse con sabor Y a ellas les gusta Como las mueve el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador En Palafama Y en San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar jalao Le gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca es presumido Es un buen amigo Y mete a los bailes Bote ya se vino Ese bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de a montón Y es enamorado El tipo A todos los bailes No pueden faltar Un amigo mío Que les voy a platicar A todas las chicas Las ha enloquecido Las ha trastornado Con su forma de bailar Las muchachas No quieren bailar Están esperando Sergio el bailador Porque tiene gracia Pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta Como las mueve el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó Llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador El Palafama Y en San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar 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 Jalao Bailar 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 Búscame Bailar 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 Allí delante de Dios Nunca decirnos más adiós Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti No pienses que estoy ausente No pienses que estoy ausente Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te lo quiere Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amor Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte Mi muerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Sufrir me tocó a mí Y llorar es mi destino No importa que la gente No importa que la gente Me critiquen Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Yo tengo que cumplir Y hoy tengo que cumplir Por culpa de mi error Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufrir No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta el morir No importa que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas En mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele Tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera Nunca hubiera Descubierto Tu infame Engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Amándote No puedo Mediarte Mediarte A pesar De tanto Daño Siempre Te di toda Mi vida Y me Entregué Por completo Tú eras La razón De mi existencia Ya me apagas Mi luz Y me quitan Tu amor Nunca esperé Este dolor Que hoy Le has hecho A mi corazón Pero porque Te quiero Te deseo Que seas feliz Y nunca Te hieran Como me has hecho A mí Nunca hubiera Descubierto Tu infame Engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Amándote No puedo Odiarte A pesar De tanto Daño Porque Siempre Te queré No puedo Amor, adiós. No se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. O sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das y volveré. En tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. TELOS DE DECADO TELOS DE LISTAS Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Voy a presumir Que he encontrado He encontrado la felicidad Es que anoche descubrí En mi universo En mi universo Una estrella más En mi universo Una estrella más Y yo contento Que a mi vida Llegó esa chiquilla De ilusión He formado Un castillo Y mi reina Será Solo Como ella En esta canción Con palabras Con palabras He descifrado Ya Lo que me has hecho Sentir Con tu llegada Amor sin igual Medianoche Me siento contento A mi vida Llevo esa chiquilla De ilusión He formado Un castillo Y mi reina Será Solo Ella Desde anoche Me siento Contento A mi vida Llegó Esa chiquilla De ilusión He formado Un castillo Y mi reina Será Solo Ella Desde anoche Me siento Contento A mi vida Llegó Esa chiquilla De ilusión He formado Un castillo Y mi reina Será Cuando te amo Canta falta Una ilusión Háblame Cuando sienta frío tu corazón Háblame Que no habrá Distancia En todo el mundo Que no alcance Por ti Ni tendrá Un rincón En el mar Profundo Que yo no encuentre Por ti Cada vez Que veo brillar El sol Brillas tú Y en las notas De cualquier canción De cualquier canción Hagas tú Que no Fíjese Que estoy muriendo En vida Esperando Esperando Por ti Aunque estés Hacha en el fin Del mundo A tu lado Estoy en un segundo Nada más Quiera tus lindos ojos Y háblame 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 Que no ves Que estoy muriendo en vida, esperando por ti, aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo, nada más, quiera tus lindos ojos y háblame, háblame, háblame. ¡Gracias! Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida, a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta que admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni par de Pobre leña de pirul Que no sirves ni par de No más para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Sí señor También dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te veas la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Bien de mi vida He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un caprillo de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra venga mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra venga mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste. Esta canción que canto amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya te perdí. Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo comprender Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser De aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Sentado frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Y con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era por su aniversario Ya nunca más en navidad Tendré tus labios Frente a ese pino Que aunque sé que te extrañar no Ay, terrenito Tu regalo, te he equivocado Solo mi nombre Del paquete Lo he borrado Cuando las doce de fin de año Hayan sonado Ya me habré ido Con mi pena Delirante Y esas doce deudas Que me dabas Entre besos Ya no las quiero Se las guardas A tu amante Ya no las quiero Se las guardas A tu amante Ya no las quiero Que le busca Si ya no me quieres Que te ganas Con verme Llorando Me arrancaste El alma en pedazos Y ahora en sollozo Me dejas morir Sabes bien que mi vida Es tu vida Que la tienes Que la tienes rendida En tus brazos Si me niegas Tus besos Mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve A los dos Preferible estar Seis pies abajo Que saber Que me estás Engañando Porque dentro Dentro del pecho Yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve A los dos Te vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja Intente Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejás Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Y tú lo verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejás Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por fin amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así A tu modo? Después de tanto amor De tanto todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía Bella y falsía mujer Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Mi amor Mi amor ¿Cuándo en ti Mi amor Mi amor ¿Cuándo en ti Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Nur, son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven, 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 ven pero Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 venены Ven, 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 ven Ven, 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 ven Amor Es mejor que ella no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que cambie y ni cuenta te des Y lo que pasará tú ya lo sabrás Ya no te querrás Tú dirás si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será el no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va Ya se va La mujer que más quiero ya se va Tú dirás si ella me quería a mí Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va Ya se va La mujer que más quiero ya se va Tú dirás si ella me quería a mí El amor lo conocí cuando llegaste tú A mi vida Y nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Te amo Te amo Te quiero Te adoro Y tú te vas Despreocúpate No te molestaré Más No sabrás de mí Te dejo ir Ya es tu vida Y que te bendiga Dios Que no te das cuenta cuánto te amo Lo que significas para mí Que tu corazón Que tu corazón ya dejó de sentir Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para vivir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Si ya no sé vivir Si ya no está conmigo ¿A quién sigo? Si era mi estrella Mi lucero Sin ella no sé vivir Si ya no está conmigo ¿A quién sigo? Si era mi estrella Mi lucero Sin ella no sé vivir Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Si ya no está conmigo ¿A quién sigo? Si era mi estrella Mi lucero Mi lucero Sin ella no sé vivir 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 Por igual la verdad Olvidaré tu mirada tu piel tan suave, tan lisa, olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa, olvidaré tanto bueno, lo malo lo olvido a prisa, olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa, ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia, el misticismo de un santo, y una exquisita elegancia, olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias, olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa, ¡Ándale! Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia, el misticismo de un santo, y una exquisita elegancia, olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias, olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa, pero jamás tu sonrisa, pero jamás tu sonrisa, no comiences a besar, porque así empiezas, ya verás que son igual que las cerezas, los primeros piden más, y otros le siguen detrás, y no cuentes porque pierdes la cabeza, no se puede rehusar a dar un beso, el galán enamorado pierde el sexo, y le dicen con fervor, vida mía por favor, bésame que tus besitos son de amor, deja besarte chiquilla, tus labios rojos, como cerezas, quiero olivar de tus labios, miles de amores, y de pernezas, quiero probar de tu boca, el dulce jugo, de las cerezas, tus besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión, o noografía, en él devengar o no colectívico, deja besarte chiquilla, tus labios rojos, Como cerezas Quiero olivar de tus labios Miles de amores Y de ternezas Quiero probar de tu boca El dulce jugo De las cerezas Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Ay, vida mía Ay, vida mía Ay, te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre va escrita Más no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dicen Para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas Del reloj que está frente al panteón Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mí una oración Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Quisiera volver a ver tus ojos Quisiera escuchar tu voz También Volver a estar contigo A tu lado Y juntos volver a ver el amanecer Estás en mi pensamiento Mi vida No puedo borrarte de mi corazón Siempre estarás conmigo Siempre estarás conmigo Cariño Siempre estarás conmigo Mi amor Hoy 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 Que te encuentro Que te encuentro Tan lejos Amigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido Ven Que te lo pido Te lo pido Te lo pido Ven 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 ¡Gracias! 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 Y quizás me olvidaré de ti No, no puede ser Que nada quieras ya conmigo No puedo creer Que de mi amor nada ha servido ¿Yo qué puedo hacer más? Si el corazón no te logre tocar Con mi cariño Hoy dices ya no Cuando mi mundo era conocido Hoy mi corazón Te da el adiós Más no el olvido No, oh no, oh no Más no el olvido No, oh no, oh no Más no el olvido No, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no, oh no Que nada quieras ya conmigo No puedo creer que de mi amor nada ha servido ¿Yo qué puedo hacer más si el corazón no te logre tocar con mi cariño? Hoy, si se llenó cuando mi mundo era contigo Hoy, mi corazón le da el adiós, más no el olvido No, oh no, oh no, más no el olvido No, oh no, oh no, más no el olvido Hoy, si se llenó Hoy, si se llenó Hoy, si se llenó Hoy, si se llenó Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigró Todo es soledad No, oh no, oh no, no sé No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el cielo azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, oh no, oh no, 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 no Siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, no vivo con tu amor, no vivo con tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Ayer te encontraste con un viejo amor. Y en tus ojos vi la resurrección. Algo raro sentí dentro de mí, algo tan fuerte que me estremecí. Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo. Y no quiero perderte. No quiero quedarme solo, 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 solo. Perdóname, que tonto soy, al pensar que me puedas dejar. Sin tus ojos yo puedo mirar, que a nadie más podrás amar. Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo. Y no quiero quedarme solo, 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 solo. Oye nena, perdóname, pero es que estoy celoso, hasta de mis sombras. Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo. Perdóname, que tonto soy, al pensar que me puedas dejar. Si en tus ojos yo puedo mirar, que a nadie más podrás amar. Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo. Y no quiero perderte. No quiero quedarme solo, 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 solo. Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Y, a mi voz, que yo a amenazas que te he ido a ver. Si encuentro herido, fíjate las zonas. merchantas el mandito, ket, piat enοιπόν. Lesslie de oro, me llamo de oro, y grandezado el amor que mantiene. En cambio mi amor le vi, él me juraba que me adoraba y yo con el alma se lo creí. Por qué te ocultas cuando te miro, por qué te ocultas mi bien así, cuál es el crimen que he cometido, con verte amado nomás a ti. Líndita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Mira aquel hombre que te idolatrá, se encuentra herido del corazón. Íbamos a la molienda, íbamos a la molienda. De pronto veo venir cerquita.